Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum y el pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 ra,ra scoby doo pa pa! tu quiere hookah pásame los 20, tú quiere hookah pesa los 20 tu quiere hookah pásame los 20 si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problema And the thing goes grrrra And the thing goes grrrra Skibidi pa pa And the boom 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 And the boom boom